Me dice ahí, desbloqueado tipo 48, ordinario 48, es una original, ok tu decode, entonces aprieto la teclita ok, acá y ahora dice un cartelito ahí, que dice, antena de handy de colección cerca de ciclo de coche ¿Qué está queriendo decir? Yo lo que voy a hacer acá es así, voy a poner la antena del auto acá porque esto es una maqueta para, y tengo que ciclar la llave, ustedes deberían ver el tablero que enciende, dice coleccionando datos, ¿sí? ¿Se ve? Sí, pongo contacto, 3 segundos más o menos, saco contacto, pongo contacto saco contacto, pongo contacto sacamos contacto, pongo contacto miren ahí, miren ahí, ahí se levantó, coleccionando datos dice antena de colección cerca de ciclo de coche inserta y gire la llave para colección va de vuelta ahí está, coleccionado ¿está? ahí colectó todos los datos ¿sí? y ahora dice, más abajo en el cartel de la handy dice ok tu decode le pongo, ok tu decode por favor mantenga alejado de la computadora dice el adaptador de corriente y otras llaves y ahora empieza a conectar, a desencriptar el chip del, el original bueno, ahora se ve el polvo mariposa ¿qué hiciste? justo, justo aquí un puntito en media ¿viste? se ve al otro programado dice ahora, ok para copiar, ¿no? sí ¿sí? copiado ¿copia otra? sí cambio de llave pongo otra, ok y ahí paso las que quiera ya está